En el Consejo de Cali se iniciarán las prórrogas de sesiones con el fin de seguir analizando el proyecto de acuerdo 001, mediante el cual se le brindarían unas facultades especiales al alcalde para que realice una reforma administrativa. Actualmente, respecto a este tema, continúan las dudas en el cabildo. Y tenemos 10 días para terminar de despejar y seguir despejándolas en el camino. ¿Por qué? Porque vuelvo y les digo, o sea, es un acto de confianza el dar facultades al alcalde para que lo haga. Y nosotros creemos firmemente en que el alcalde lo va a hacer lo mejor posible. Se espera que con esta prórroga de sesiones se aclaren las dudas que apuntan al uso que les dará el alcalde a las facultades especiales que recibiría inquietudes que fueron abordadas en la Comisión de Plan y Presupuesto del Consejo. Pero lo que sí hay que decirle a la comunidad en general es que avanzamos, que hoy hay un poco más de claridad y hoy la actitud es diferente tanto de la administración que nos presenta los informes de manera concreta, de manera clara y eficiente como lo hemos solicitado los concejales. El proyecto 001 seguirá siendo estudiado durante las sesiones de análisis que finalizarán en 10 días, tiempo en el cual esperan tanto concejales como funcionarios de la administración municipal que se llegue a un acuerdo.